Hola gente de Youtube, sean bienvenidos una vez más a un video. El cual trata de los 5 experimentos de este siglo con los que podremos vivir para siempre. Espero que les guste. Empecemos. Cuando Basil terminó de pintar el retrato de Dorian Gray, este dijo yo me haré viejo, horrible y espantoso. Pero este cuadro permanecerá siempre joven. Nunca será más viejo de lo que es en este día concreto de junio si pudiera ser al contrario. Si fuera yo quien permaneciera siempre joven y el cuadro tuviera que envejecer. Daría, daría cualquier cosa. Sí, no hay nada en el mundo entero que no diera. Daría mi alma. De ese modo Dorian Gray sería uno de los primeros personajes de la literatura en alcanzar la inmortalidad. Su autor, Oscar Wilde, de alguna manera retrataba la avaricia del hombre moderno. Su afán por una existencia ininterrumpida tenía deseos egoístas, las personas soñaban con vivir para siempre para acumular bienes, riquezas y nunca perder la jovial belleza que los hacía destacar en el mundo. Es claro que la idea de la inmortalidad ha estado en la mente del humano desde que comprendió que es la muerte, pero fue a partir de ese momento de la historia cuando se comenzó a buscar la vida eterna para saciar cumplir deseos artificiales. Hoy el sueño sigue vigente y los grandes avances tecnológicos están un paso más cerca a volverlo realidad. Quizá el único problema es que cuando se logre, la tierra y el tiempo estarán dominados por hombres narcisistas con un espíritu retorcido. Ojalá algún hombre bondadoso corra con dicha suerte y pueda heredar al futuro alegrías y buenos valores. Los siguientes experimentos dan cuenta de lo cerca que estamos de burlar la muerte, sea para bien o para mal. Número 1. La Rapanicida. Originalmente, esta sustancia funcionaba como inmunodepresor para evitar el rechazo de los órganos transplantados. Años más tarde se descubrió que también incrementa los años de vida en los seres vivos. En un humano, el tratamiento con Rapanicida puede darle hasta 12 años de vida extra. La contradicción es que genera diabetes, una de las principales causas de muertes en el mundo. Se gana y se pierde con este medicamento. Quizá no se obtendrá la inmortalidad, pero un par de años extras de vida pueden ser el mejor regalo del mundo. Número 2. Modificación genética. La terapia génica consiste en introducir al organismo genes artificiales. Al poder trabajar libremente con los compuestos de ADN, se pueden manipular enzimas que otorgan un incremento en la vida útil de los seres vivos. El experimento con ratas arrojó que el incremento de vida es del 20%, mientras que en microorganismos es del 500%. Este sorprendente número motiva a los científicos a realizar pruebas en humanos próximamente. De obtener éxito con este experimento, el humano podría vivir 5 veces más, 500 años aproximadamente. Número 3. Experimentos con el arbusto astrágalo. El astrágalo es el único arbusto que contiene el químico quicloastragenol. Los científicos y las compañías farmacéuticas están trabajando con este producto para desarrollar un activador de la enzima telomeras, que ayuda a la regeneración de tejidos. Nuevos estudios revelan que el quicloastragenol puede combatir el VLH, algunas otras infecciones y el deterioro general del cuerpo con el paso de los años. Aún es un experimento joven, pero tiene una gran probabilidad de convertirse en el nuevo elixir de la vida. Número 4. Vitamina D. La vitamina D nieve procesos inflamatorios asociados con el estrés. Además, ayuda a la regeneración y división de células, manteniendo al organismo tan joven como cuando comenzó a existir. Las personas que acumulan grandes cantidades de esta vitamina en el cuerpo parecen 5 años más jóvenes. Aunque esta sustancia nunca dará la vida eterna, es una de las formas más naturales para mantener sano el cuerpo por más tiempo. Número 5. Antes de ser sacada de una novela de ciencia ficción, ya comenzó a trabajarse con el equipo de IBM. La compañía de computadoras diseñó en 2012 una máquina que por poco imita fielmente los procesos mentales de la fuente de poder del humano. Se dice que para 2018 la tecnología podrá imitar por completo al cerebro para implantar todo lo que somos en una máquina. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle a me gusta. Gracias y hasta pronto.